qué tal mi gente de youtube el día de hoy les voy a dar a conocer mi top 4 de las mejores tiendas que se puede comprar en páginas chinas el top que yo hago es un top personal ya que yo he comprado en estas cuatro tiendas y de las cuales me he llevado una gran satisfacción ya que son unas tiendas muy confiables y que ofrecen productos de muy buena calidad ya sea en lo que es ropa tecnología cosas para el hogar y también accesorios para hombre la primera es la página shane la número el top 4 la 4 es la página shane como podemos ver vamos a abrir la aplicación y ésta va a tener una interfaz muy sencilla en lo cual vamos a encontrar esta tienda es es de ropa es de origen chino vamos a ver que existe ropa para hombre mujeres niños es una es una interfaz muy fácil está traducida al inglés y al español lo cual hace más fácil la compra de los productos que deseamos comprar como podemos ver en este caso yo tengo puesto en las en la sección de hombre pero también existe ropa para mujer esta tienda fue creada como el fin de vender ropa para mujer que hace unos hace unos cuantos años atrás esta tienda sólo vendía ropa de mujer y de niño pero actualmente también vende ropa de hombre que es una ropa la verdad he comprado una trompa y dos chaquetas que son de muy buena calidad y a muy buenos precios como podemos ver existen diferentes categorías en lo que es la sección de mujeres también existe la sección de deportes para mujeres y accesorios para el lugar como pueden ser todo lo relacionado a cosas como por ejemplo que sirven para cuidar y proteger el hogar también existe ropa para mujeres de tarda grande que es una ropa muy bonita mis hermanas también mi familia ha comprado ropa para mujer para ellas y la verdad su material es un material muy bonito de muy buena calidad ya muy buenos precios en la sección de hombres también vamos a ver que existen diferentes categorías para hombres también para niños como podemos ver hay ropa muy bonita también muy bonita muy económica y de muy buen material para toda clase de niños niños desde desde los cero años hasta los 99 o 12 años de edad que se puede encontrar muchísima ropa hay esta nueva categoría que yo no conocía donde puedes encontrar también cosas como por ejemplo edredones para tu sala cosas así vamos a irnos a categorías donde podemos ver que existen para mujeres existen muchísimas categorías de ropa existen vestidos trajes de noche ropa deportiva ropa para dormir zapatos accesorios también bolsos todo eso miren aquí podemos ver las categorías por ejemplo damos en chaquetas y chaquete en chaquetas y vamos a ver que existen diferentes modelos de chaquetas también es muy recomendable comprar la ropa que está en descuento existe muy buena ropa en descuento son ropas que se salen de la temporada en china y la dan a muy buen precio como podemos ver miren esta chompa esta azul tiene un precio de 10 dólares no sé si sea del agrado de las mujeres pero a mí me veo que hasta esta chica esta modelo le queda muy bien se ve muy bien vemos que también tiene muchísima gente que ha comprado esta chaqueta que son 17 personas y tiene una calificación de 4.9 para mayor seguridad cuando vayas a hacer una compra de estos productos tienes que entrar a los comentarios de las personas que compran y ver qué dicen en sus comentarios esto ayuda muchísimo la verdad porque puedes saber si el material es de la mejor es de muy buena calidad o es un material no tan bueno vemos que existe muchos comentarios vamos a salir de aquí ver más productos por ejemplo miren esta chaqueta de 14 dólares que ha sido comprada por esto si ha sido comprada por bastante gente existen en tallas xs sm y l vamos a bajar un poco y ver qué tiene algunas compras y su calificación es de 4.9 vamos a darle en comentarios y ver qué dice la gente qué opina de esta chompa como podemos ver existen muy buenos comentarios de las personas que han comprado este producto como es esta chaqueta de cuero y puedes encontrar comentarios en español comentarios en inglés y comentarios en muchos idiomas porque este esta tienda es conocida y a nivel mundial entonces piden de piden y compran gente de todo el mundo entonces podemos ver tranquilamente los comentarios y muchas veces en estos comentarios suben fotos las personas que compran entonces se nos hace más fácil ver lo que dicen y las fotos reales de este producto vamos a salir y ver otro producto a ver qué tal qué tal es su diseño qué comentarios nos ofrecen los clientes que han comprado y todo esto por ejemplo vamos a ver esta chaqueta de aquí chaqueta no sé cómo le digan ustedes que tiene muchísimas muchísimos comentarios y tiene un valor de 13 dólares que creo que por 13 dólares y como se ve en la imagen y como le queda la modelo se ve una un producto de muy buena calidad igual existen las tallas xs sm y l que creo que es lo más recomendable para las mujeres como podemos ver tiene mil cuatrocientas veinticuatro compras de los cuales tiene una calificación de 4.9 que esto es una calificación excelente prácticamente porque sobre 5 vamos a ver las fotos y ver estas son fotos reales del producto que ha publicado una clienta que ha comprado como podemos ver se ve muy bonita la verdad existen en todos los comentarios y poder ver su diseño real como podemos ver mucha gente ha publicado fotos muchas clientas de esta página han publicado fotos en las cuales se puede ver el producto real como te va a llegar a tu casa y la verdad se ve muy bonito la vamos a ver esto estas fotos le queda muy bien a la chica que se ha tomado las fotos y se ve de un muy muy buen material igual aquí como te dije puedes encontrar comentarios en español en inglés en italiano en muchos idiomas es recomendable buscar los comentarios en español y ver qué nos dice por ejemplo si esta chaqueta te gustó y quieres guardarlo le das clic en el corazón y el corazón se hace negro es que se guardó en tu lista de deseos para no que no se te pierda y volver a estarlo buscando y quizá luego ya no lo vuelvas a encontrar vamos por ejemplo a mi perfil donde en mi lista de deseos aparece esta chaqueta que he guardado como ejemplo para que vean que todo lo que le das en el corazoncito se te guarda y puedes encontrarlo de una manera más fácil con el fin de que cuando quieras comprar cualquiera de estos productos solo vayas a tu lista de deseos lo agregues al carrito y puedas pedirlo como vemos es una interfaz muy fácil de utilizar esta página se llama esta página y aplicación en el teléfono se llama Shane es de origen chino y te ofrece productos de muy buena calidad vamos ahora a ver la siguiente página la número 3 que para mí es GRB que también es una página muy confiable y que ofrece productos más de tecnología creo que esta página es una página más tecnológica que te ofrece productos de muy buena calidad como lo son celulares, accesorios de audífonos, drones también es que más te ofrece instrumentos de limpieza tecnológica como vamos a ver a continuación tiene una interfaz muy sencilla esta aplicación miren aquí podemos ver que ofrece celulares y grabadoras ofrece productos de limpieza como son esta aspiradora que se encuentra ahí abajo vamos a darle en el teléfono a ver que nos ofrece este es un Xiaomi Mi A10 es del último que salió hasta lo que tengo entendido tiene un valor de 719 dólares con 99 centavos vemos que a mi país si se envía este producto vamos a seguir viendo más productos y ver que más nos ofrece miren incluso nos ofrece unas impresoras en 3D ahora lo que estamos suscitando con esto del coronavirus ofrece mascarillas a muy buenos precios 50 mascarillas por 40 dólares a menos de un dólar cada mascarilla vamos a ver este producto que es un Xiaomi Redmi Note 8 que tiene un valor de 169 dólares 170 en total que se ve muy bonito también tiene 4.9 de calificaciones de las compras que han hecho los clientes vemos que a mi país este producto si se envía entonces tranquilamente a Ecuador se puede comprar este producto vamos a ver las imágenes las imágenes que existen aquí de los clientes que ya han comprado este producto son imágenes reales tomadas por clientes vamos a darle aquí en imágenes vamos a ver que encontramos aquí vemos que llega el producto completo completamente nuevo el celular llega impecable en un buen estado vamos a salir de aquí y seguir viendo más imágenes y ver que son productos confiables yo a esta página más que comprar ropa esta página no es tan buena al comprar ropa en esta página es más recomendable comprar como lo dije al inicio productos tecnológicos como son audífonos smartwatch celulares productos de limpieza impresoras 3D accesorios por ejemplo para un sistema eléctrico o tecnológico de alguna computadora accesorios como el mouse como un teclado pequeño incluso propias puedes comprar laptops aquí que son muy buenas son económicas tienen un valor razonable y muy bajo en comparación al país de donde vives por ejemplo existen miren existen categorías también aquí que puedes buscarlo con tranquilidad miren aquí existen productos para el hogar como son productos de limpieza miren que más podemos encontrar cargadores cafeteras licuadoras muchos productos yo recomiendo personalmente comprar estos productos que son muy buenos miren aquí en la zona de celulares encontramos celulares de muchas marcas como son samsung xiaomi lenovo marcas muy reconocidas a nivel mundial que en la actualidad son marcas top porque ofrecen productos muy económicos y de muy buena tecnología también puedes encontrar accesorios de celulares como son cargadores cables eléctricos y cargas cargadores de carga inalámbrica muchas cosas que la verdad les recomiendo que esto compren en estas páginas que son páginas confiables y si de alguna manera el producto no te llega hacia tu hogar ellos te hacen un reembolso completo del dinero que has pagado tanto por la compra del producto como por el costo del envío miren aquí podemos encontrar diferentes clases de juguetes para niños y juguetes también para adultos como lo son carros eléctricos o helicópteros eléctricos esta página y esta aplicación es una aplicación muy confiable y que yo recomiendo miren aquí también pueden guardar en el carrito y tener agregado los productos que tú quieres comprar a futuro como son relojes de alta tecnología celulares también por ejemplo aquí me sale cuando un producto ya se agotó en este caso voy a quitar este producto porque este producto ya no está a la venta se agotó y se acabó miren entro a mi perfil entro acá al perfil donde puedo ver las cosas que yo tengo guardadas en mi lista de favoritos que son muchos productos que se pueden encontrar aquí entonces vamos a ver también las cosas que yo he comprado que ya me han llegado a mi país que es Ecuador entonces podemos ver que yo compré una cortadora de cabello y unos audífonos audífonos de marca Xiaomi que me llegaron y la verdad son muy buenos productos creo que ya hice una review de la cortadora de cabello y es una cortadora muy buena la verdad es un material premium excelente para el valor que tiene ahora vamos a mi top 2 de páginas que es de esta página conocida como DHgate que no mucha gente conoce pero que también recomiendo esta aplicación y esta página ya que existen productos esta página es como les podría decir es la página de la gente que le gusta comprar réplicas de productos muchísimo más caros aquí puedes encontrar camisetas deportivas réplicas obviamente de tus equipos como por ejemplo el Real Madrid el Barcelona el Atlético de Madrid el Chelsea la Juventus muchos equipos y que son de muy buena calidad yo he comprado productos camisetas para vender aquí en mi país en Ecuador y me han salido de muy buena calidad al igual tengo camisetas deportivas mías para yo ocuparlos y que son de excelentísima calidad o sea tengo también camisetas originales que he comprado por ejemplo en tiendas como Marathon o como Real Madrid y voy y comparo con la camiseta que compré en esta página y son prácticamente idénticas no cambien nada lo único que cambia es el precio que por ejemplo una camiseta aquí en esta página que lo llaman réplica estaría en unos 15, 16 dólares incluso hasta 20 dólares y en la tienda oficial me cuesta 90, 100 dólares y prácticamente es lo mismo es lo mismo igual podemos por ejemplo ver aquí esta pulsera Cartier que se ve de muy buena calidad miren tiene los detalles exactos de una pulsera Cartier original o sea aquí se puede comprar réplicas de casi todo igual he comprado zapatillas Nike que por ejemplo a mí me costaron 40 dólares que tú vas a la tienda Nike y te cuestan 100, 150 dólares y son prácticamente lo mismo no cambian nada igual puedes comprar relojes de marcas conocidas como Rolex Audemars Piewet Daniel Wellington que también he comprado muchos relojes y son de muy buena calidad son un material premium existe de diferentes rangos de precio obviamente por ejemplo no vas a comprar un reloj de 15 20 dólares que sea lo más top en materiales por ejemplo existen de precios de 30 a 40 dólares incluso existen precios de 150 que es los que yo compro el precio que yo compro pero 150 dólares para el valor real del producto y para la calidad que te ofrecen es muy buenísimo 150 dólares por un reloj me parece barato obviamente es una réplica no es un original pero no le pide ningún favor a la réplica al original la verdad imagínese comprar un reloj que cuesta 25 mil dólares o 15 mil dólares o incluso mil dólares por un reloj que puedes comprar por 150 200 dólares que es una grandísima calidad miren podemos ver aquí aquí podemos ver que también puedes ver productos si te gusta algún producto puedes guardarlo y se te guarda en tu lista de productos o en las tiendas también y si algún producto te gusta le das me das clic en el corazoncito y se te guarda ese producto se te guarda y si quieres entrar a la tienda y ver más productos que te puede ofrecer igual puedes entrar aquí puedes ver las calificaciones de los productos imagínate esta camiseta como te decía mira es la camiseta del Real Madrid equipación actual que tiene muy buenos acabados son prácticamente idénticos o iguales a los originales pero mucho más económico que las que las que la que el original como se podría decir mira podemos ver la camiseta de Hazard del Real Madrid que tiene unos detalles excelentes o sea no le no le quito ningún valor como te dije vamos a ver esta camiseta es la es la segunda equipación del Real Madrid que se ve muy bonita la verdad y por un precio muchísimo más barato que el original mira cuesta 14 dólares con 74 más el envío que no te puede costar más de 5 dólares y pagar 20 dólares por una camiseta que se ve muy bien te la recomiendo la verdad igual si quieres entrar a su tienda aquí puedes ver todos los productos que esta tienda te ofrece vamos a por ejemplo a dar en productos y vamos a ver todos los productos que esta tienda te puede ofrecer por ejemplo si eres hincha de otro equipo como el Paris Saint Germain el Barcelona la Roma incluso hay de selecciones como Francia España Inglaterra y si te gusta esta página esta tienda puedes igual darle en el corazoncito y se va a guardar la tienda con el fin de que la próxima vez que entres puedas encontrar la tienda donde quieres comprar el producto o incluso el producto de una manera directa por ejemplo mira aquí vemos que estos son los productos que yo he guardado y estas son las tiendas que yo tengo guardadas para ya que no se me pierdan y poder encontrar los productos con mejor facilidad mira aquí encuentras carteras relojes de muy buena calidad de diferentes precios incluso accesorios para los relojes vamos a ver los productos que yo también he comprado que actualmente compré si no mal recuerdo una pulsera carter mira en 10 dólares vamos a ver donde se encuentra en este momento y lo confiable que es esta página miren ya se encuentra aquí en el país pero lamentablemente por el caso del tema del coronavirus no como no se encuentran trabajando muchas empresas o muchas compañías del estado no se ha podido despachar pero obviamente eso es secundario miren aquí productos que también a veces no te llegan a tiempo y puedes cancelarlo y te devuelven todo el dinero que has pagado por ese producto hay productos que me han llegado muchísimo más tarde por ejemplo al este yo he cancelado porque la verdad cuando se cumple el tiempo y no has llegado tan solo se cancela y te devuelven te devuelven todo el dinero que tú has pagado como podemos ver es una interfaz muy sencilla vamos a la última que es la top 1 creo yo y la mejor tienda de todas estas que es aliexpress que igual tiene una interfaz muy sencilla pero aquí también vas a poder encontrar de todo como pueden ser productos y accesorios de tecnología las cosas más vendidas lo que tiene super ventas lo que son novedades tiendas nuevas y siempre te están ofreciendo cupones como por ejemplo mira acabo de entrar y me ofrecen un cupón de 6 dólares que esto se divide en diferentes cupones de 2 dólares por el momento vamos a salir ya que tengo cupones suficientes para comprar dejémosle estos cupones a personas que realmente lo necesitan y veamos que que más encontramos aquí esta página ofrece productos propios no tanto como la página de Archegui que son productos réplicas de muy buena calidad aquí ofrecen productos de marcas chinas ropa de fabricantes chinos con su propia marca más no vas a encontrar productos réplicas como por ejemplo un reloj de marca Rolex eso no vas a encontrar aquí aquí vas a encontrar productos específicos de tiendas chinas de fabricantes chinos que tienen su propia marca y su propia tecnología como por ejemplo vamos a dar este producto que es una es una como se llama esto un proyector que tiene un valor de 110 dólares que aquí en el ecuador va a tener un valor si queda de unos 250 a 300 dólares imagínense el precio y lo lo barato que es y la tecnología que te ofrece vemos que tiene 3.900 y un poquito más de compras tiene una calidad una calificación de 4.9 sobre 5 que es excelente vamos a ver en imágenes el producto y ver qué tan bueno es el producto y por qué es tan recomendable en esta página tiene la ventaja de las anteriores que esta página todos los comentarios que publiquen así sea comentarios en ruso en alemán en inglés en italiano todo se traduce al español todos los comentarios se van a traducir al español y esto es muy bueno porque te ayuda a saber qué piensan gente de otro país que tú tal vez no puedes o no desconoces de su idioma aquí podemos ver en imágenes cómo llega el producto llega muy bien protegido igual vemos vemos que esta página es una página muy confiable aquí vas a poder encontrar lo que es ropa tecnología ropa tecnología que más puedes encontrar aquí puedes encontrar accesorios para celulares incluso también como la página como la aplicación DHgate puedes encontrar celulares a muy buenos precios estas dos páginas las recomiendo por tecnología tanto como es aliexpress como DHgate como como Jervés perdón y lo que es en productos réplicas las mejores réplicas que puedes encontrar vas a encontrar en DHgate y lo que es ropa muy buena ropa en la página de Shein como podemos ver aquí existen muchos más productos que tienen muy buenas calificaciones y vemos que hay mucha gente que está comprando alrededor del mundo estos productos este sería en este caso mi top 4 de tiendas y aplicaciones chinas donde puedes conseguir cosas de muy buena calidad y que yo he comprado que de manera personal te recomiendo ya que yo he comprado en estas 4 páginas en las 4 he comprado y la verdad me parece una tiendas de excelentísima calidad y como dicen no todo lo chino es bueno ni todo lo chino es malo aquí no te recomiendo mucho que compres ropa la verdad ni zapatos porque son zapatos genéricos como quien se hizo más que nada zapatos porque son zapatos genéricos de sus propias marcas y la verdad a mi no me han llamado la atención en ese sentido yo he comprado más cosas de tecnología cosas para el carro he comprado gorras aquí sí existen las gorras réplicas de lo que son las Gorin Bro que también he comprado por ejemplo entremos a mi perfil y veamos que existen algunos productos que yo he comprado y tengo guardados aquí esperemos que se cargue aquí están por ejemplo los productos que yo les di me gusta que yo les acabo de dar me gusta para guardarlos igual vamos a ver los productos que que tengo guardados aquí de las compras que he hecho por ejemplo aquí ahorita tengo un pedido de estos de estos de estos cables para el para el cargador y por ejemplo aquí podemos ver estos productos también que he pedido esos accesorios para el carro hay productos de limpieza también para el carro que también esto todo esto tiene ya está en el canal la review de estos productos que pueden acercarse a ver hay productos que no me han llegado pero me han devolvido me han devuelto perdón todo el dinero y estas gorras también que compré y que hice una review en su momento entonces estos son las mi top 4 de páginas chinas y aplicaciones en donde puedes comprar productos de excelente calidad pido que te suscribas a mi canal comentes si necesitas tienes alguna duda si necesitas mayor información de alguna de estas páginas para hacer una review una review completa de esto